Shalom, y hoy queremos hablar sobre una ley que aparentemente no tiene sentido. ¿Cuál es la conexión entre esta halajah, el Mishujan Ruj, y los mesiánicos? Y vamos a ver, estamos hablando sobre las halajot de cómo reconocer que un huevo viene de un ave kasher. Y esto se encuentra en Yoredea, el párrafo 86, donde habla allí sobre las señales de que un huevo viene de un ave kasher. Y explica que si un huevo viene redondo en ambos lados, seguramente no es kasher. Si viene agudo en ambos lados, tampoco es kasher. Pero, si el huevo es agudo de un lado y redondo de otro, quizás puede ser de un ave kasher. Y hay que indagar un poco más sobre esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los mesiánicos? O con aquellos que profesan de que las palabras de la Torah oral no aplican hoy en día. Eso no es divino, eso no es del Creador, eso es rabínico y eso no tiene nada que ver, no tiene autoridad. Para nada. Y esto es algo muy sencillo. Vemos, por ejemplo, que el lado redondo representa a la Torah oral. La Torah oral, ¿por qué? Porque en hebreo la palabra redondo es kad, 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 dadet. Que simboliza los 24 libros del Tanaj. Sí, en el Tanaj hay 24 libros. 5 libros de la Torah, 7 profetas mayores, 12 profetas menores. Y estos son considerados como un solo libro. Y después tenemos las escrituras, que son 11 libros. Entonces, 11 más 8 más 5 son 24. Entonces, el lado redondo kad, quiere decir la Torah oral escrita, porque representa el Tanaj, los 24 libros. Interesantemente, en todo el Tanaj, nunca menciona a un ave kasher. ¿De dónde sacamos que las aves son kasher? La Torah, y todo el Tanaj, habla solamente de las aves no kasher. ¿De dónde es que menciona a las aves kasher? Esto solamente se encuentra en la Torah oral. Y la Torah oral es sabido que jad es afilada, aguda, porque la Torah oral te afila la mente. Te ayuda a pensar una forma más, te ve las cosas más claras. Entonces, cuando una persona no tiene, solamente tiene la Torah oral, no cree en lo que está escrito en la Torah escrita, sino que pone su énfasis en la Torah oral, eso no es bueno. Y de la misma forma, la persona que pone su énfasis en la Torah escrita y niega la Torah oral, eso tampoco es un huevo kasher. Eso no es kasher. Tiene que haber un balance de las dos. Entonces, podemos ver de esta simple halajá, que los mesiánicos vienen, creen y creen en cosas de la Torah oral cuando les conviene. Cuando no les conviene, simplemente dicen que es escrito de hombre, etc. Pero cuando tiene que ver con sus propias creencias, con su Nuevo Testamento, o con sus creencias en sus libros, o las explicaciones de sus, entre comillas, líderes o rabinos, esa sí es kasher, esa sí la pueden creer. Pero tienen ese miedo de que sus congregantes, sus seguidores, sigan o estudien cosas que tengan que ver con la Torah oral, por este mismo. Entonces, otro ejemplo de cómo una simple ley en Yoredea, en el Shuharuj, que es bien cortica, las leyes en el párrafo 86, hablan sobre los huevos. ¿Cómo sabemos si un huevo es kasher? Tiene que estar redondo de un lado y agudo del otro lado. Una o la otra solamente no es suficiente. Por lo tanto, cualquier persona que piensa que va solamente a probar su creencia en el Mashiach, en Yeshua, a través de las escrituras hebreas, la Torah escrita, y va completamente a ignorar y a poner al mismo nivel el Nuevo Testamento. Es decir, como no podemos probarlo a través del Nuevo Testamento, tampoco podemos usar las enseñanzas rabínicas, la Torah oral. Entonces, eso también es un fallo, es un gran error, y eso demuestra solamente que esa teoría no es kasher, simplemente es un atento a tratar de comparar el Nuevo Testamento y ponerlo en el mismo nivel que el Nuevo Testamento con las palabras de nuestros sabios. Nada que ver, tiene que ser redondo de un lado y agudo del otro. Esa es la una forma de tener un huevo kasher.